8 y media de la mañana, hora española, ya tenemos el primer parche preparatorio para la temporada número 2 de Axie Infinity Origins y guau, vaya parche, cambian muchísimas cosas, así que vamos a aprovechar este vídeo para hacer un repaso general a todo lo que se viene al juego, comenzamos muchos pedíamos un cambio de efecto en Origins para que fuese un juego más divertido, más profundo y por supuesto más basado en la habilidad y estos primeros cambios apuntan a esa dirección, recordad que este es el primer parche de los dos que van a llegar en este hay cambios a mecánicas, hay cambios a los puntos potenciales, hay muchísimas cosas nuevas y en el próximo vamos a ver un balance de cartas, runas y amuletos que va a ir asociado a la nueva mecánica que han implementado durante el día de hoy así que vamos a ir directamente al meollo de la cuestión que hay muchísimas cosas que contar, hay alguna pequeña cagadita que también quiero dar mi opinión al respecto pero vamos a repasar todo lo que han metido y que ya está disponible dentro del juego, que hay nuevo, cuáles son las novedades lo primero, la base de los puntos de vida de los Axis pasa de 320 de vida a 400 esto a priori podría significar que las partidas serán más largas pero creo que no va a ser así por el resto de cambios que han introducido también han cambiado la mecánica de retener que ahora pasa a llamarse mecánica de guardar han metido una nueva mecánica que es la gran novedad de este parche que se llama Energy Burst luego han reworkado, han rediseñado como funciona el Blood Moon, también han rediseñado como funcionan los puntos potenciales de cada uno de nuestros Axis y ahora los amuletos neutrales se pueden equipar mezclando puntos potenciales de diferentes clases todo esto lo vamos a ver a continuación en el documento que han preparado para ello pero antes de entrar en él hay un par de cositas que también merece la pena ser comentadas por ejemplo los secretos ya no se pueden dispelear, no vale eso ya de tirar oranda y que te fastidie el secreto solo se pueden desactivar con la carta que hace ese efecto que es arco y además han metido algunos arreglos, algunos pequeños bugs y también han metido algunas animaciones nuevas dentro del juego como por ejemplo una animación a la hora de craftear, le das a craftear y te salta esta pequeña animación no es gran cosa pero sin duda es un paso adelante respecto a lo que teníamos anteriormente ahora si vamos con los cambios a las mecánicas de juego que son unos cuantos primero comenzamos con los potential points, con los puntos potenciales como bien sabéis anteriormente si tu tenías un Axis de pureza 1 tenías un punto si tenías 2 eran 2 puntos, si tenías 3 partes de la misma clase eran 4 puntos, 9, 12 y 15 así hasta un máximo de 15 puntos esto se ha cambiado por completo y a partir de ahora cada parte de clase que tengas otorga 2 puntos potenciales por ejemplo si tienes una planta con 2 partes de planta van a ser 6 puntos potenciales si tienes una planta con 2 partes de bicho por ejemplo vas a tener 2 puntos potenciales por ser planta y 4 puntos potenciales por las 2 partes de bicho que tiene tu Axis en cuestión que es lo que cambia respecto al anterior además de todo esto que si el Axis es puro es decir 7 de 7 una planta con 6 partes de planta vas a tener un punto potencial extra vas a tener 15 puntos potenciales esto que puede parecer un pequeño ajuste cambia por completo el juego ahora vamos a poder equipar muchos más amuletos a nuestros Axis sobre todo si son Tutti Frutti sobre todo si tienen partes de diferentes clases por ejemplo este Axis de aquí que es un Dash que tiene 2 partes de pájaro y 4 partes de reptil ahora mismo yo no podía equiparle por ejemplo al Pigeon Post no podía equiparle un amuleto de coste 4 porque 2 partes de pájaro serían o eran 2 puntos ahora al tener 2 partes de pájaro son 4 puntos por lo tanto si yo quiero aplicar por ejemplo un Sun Stand para atacar al Axis que está más hacia detrás ahora se lo puedo poner al Pigeon Post además por ejemplo como este Axis de aquí es un Dash también va a tener 2 puntos potenciales de su clase lo que hacen un total de 14, 8 puntos potenciales de reptil, 4 de pájaro y 2 de Dash es cierto que no hay amuletos ni hay cartas de Dash a las que pueda poner ese amuleto pero a partir de ahora también vamos a poder poner amuletos neutrales utilizando mezclas de puntos potenciales de diferentes clases tal y como explican aquí voy a abrir esta imagen de aquí para que lo veáis mejor pero este es un cambio que se venía pidiendo mucho por parte de la comunidad y por fin lo tenemos aquí fijaos en este amuleto de aquí en este Rocket Stamp está compuesto por 3 puntos potenciales de bestia uno de bicho y uno de planta es decir los amuletos neutrales se van a poder equipar vamos a poder llegar a ese coste del amuleto utilizando puntos potenciales de diferentes clases lo cual es una auténtica pasada porque aumenta muchísimo el abanico de oportunidades a la hora de equipar amuletos sobre todo repito si nuestros Axis no son completamente puros así que una vez más buena implementación buen ajuste que va a aumentar sin duda el abanico de posibilidades vamos ahora con la gran noticia, la gran mecánica, la gran implementación de este parche Energy Burst que es lo que pasaba hasta ahora en Axie Infinity Origin que había cartas como Cotton Tail o como Nimo que te ayudaban a generar más energía durante el combate y según la rotación del mazo que tú tuvieses podía ser una calamidad de partida porque te rotasen todos los Nimos en una misma ronda o puede ser una partida perfecta porque te rotasen perfectamente todos los Nimos y al final sacabas mucha ventaja respecto a tu rival lo que ocasionaba pues eso, un desajuste había partidas que se sentían extremadamente poderosos el equipo y otras partidas que el equipo parecía una auténtica mierda así que se ha activado esta nueva mecánica llamada Energy Burst ¿en qué consiste? es muy fácil de entender como veis en esta bolita de aquí tenemos las energías que tenemos cada ronda en este caso 3 de 3, 2 de 3, 1 de 3 pero ahora también tenemos una barrita que se va llenando la barrita de fragmentos de energía cada vez que juguemos una carta o gastemos una energía vamos a ir llenando esa barrita cuando la barrita se llene vamos a tener o bien una energía más de forma permanente por turno o bien una carta más para robar el siguiente turno o mejor dicho a partir del siguiente turno lo que hace que el juego vaya escalando de forma progresiva además cada vez que llenemos la barrita el siguiente ciclo va a costar un poquito más por lo tanto repito se escala de forma lineal ¿cómo se pueden ganar estos fragmentos de energía? utilizando energía para jugar cartas por cada energía que gastas es un fragmento de energía que coleccionas utilizando la mecánica de retener que ya no se llama retener, se llama guardar lo vamos a ver a continuación también nos va a dar un fragmento de energía o de los efectos de cartas, runas y amuletos y esto va en relación al parche que veremos seguramente la semana que viene donde van a cambiar muchas cartas, runas y amuletos y algunas de ellas van a incluir la mecánica de fragmentos de energía por ejemplo imaginemos que Nemo en vez de darnos una energía extra o Cotton Tail ahora nos va a dar dos fragmentos de energía imaginemos que cartas como Rise que hasta ahora pueden robar vida y pueden generar uno de energía podrían llegar a robar vida pero también llegar a robar fragmentos de energía de tu contrincante lo cual esta mecánica de juego da mucho juego precisamente con diferentes cartas porque podemos acumular fragmentos de energía podemos generar fragmentos de energía pero también podemos robar fragmentos de energía y habrá alguna runa que imagino que también potencie esta mecánica como que por ejemplo ganes un fragmento de energía extra cuando comience tu turno todo esto repito aumenta mucho el abanico de posibilidades a la hora de crear tus equipos aquí tenéis el cuadro de cómo van a funcionar estos fragmentos de energía y cómo va a funcionar la mecánica de Energy Boost y además hay una diferenciación entre el jugador número 1 y el jugador número 2 el jugador número 1 va a necesitar un poquito más de fragmentos de energía para conseguir ese ciclado y es normal porque empieza primero tiene la iniciativa y además es el primero que llega a tener 3 energías en el turno 5 en este caso por lo tanto es normal que le cueste un poquito más o que tenga un poquito más de requerimiento para hacer ese ciclado y tener o pasar al siguiente nivel la primera vez que completa por ejemplo el jugador número 1 15 fragmentos de energía y el jugador número 2 12 fragmentos de energía va a tener un bonus de energía de más 1 es decir a partir del siguiente turno va a tener 4 energías en vez de 3 que hace el segundo ciclo que en este caso le costaría 20 fragmentos al jugador número 1 y 20 fragmentos al jugador número 2 va a tener 1 de energía pero también va a robar una carta más a partir del siguiente turno es decir va a tener 5 energías en vez de 3 como teníamos ahora mismo y también va a tener 6 cartas en la mano en vez de 5 así que es bastante fácil de entender el primer ciclado te da 1 de energía el segundo ciclado te da 1 de energía y una carta el tercer ciclado te vuelve a dar 1 de energía el cuarto ciclado 1 de energía y una carta y así sucesivamente aunque obviamente llegar al cuarto, quinto o sexto ciclado va a ser extremadamente difícil porque creo que las partidas no se van a alargar tanto vamos ahora con una nueva mecánica o un rework a una mecánica que ya existía como es la mecánica de Blood Moon que es lo que pasaba con Blood Moon hasta el momento que es una mecánica que no terminaba de funcionar de forma correcta han intentado diferentes cosas para solucionarla porque al final hay que poner fin a la partida llega un momento en el que la partida se alarga mucho y hay que penalizar a los jugadores para que la partida no sea eterna y ahí entra la mecánica de Blood Moon que es lo que pasaba que al final beneficiaba a muchos jugadores que jugaban equipos que simplemente aguantaban, aguantaban, aguantaban llegaba en la fase de Blood Moon y sobre todo equipos de curas y demás eran tan capaces de curarse tanto que era imposible matarlos por lo tanto lo único que tenían que hacer durante la partida era defenderse no tenían que hacer nada más y esto generaba bastante frustración dentro de la comunidad así que han cambiado la mecánica y creo porque todavía no he probado el parche pero creo que es un muy buen acierto como funcionaba Blood Moon hasta ahora llegaba al turno 17 y todos los Axis comenzaban a recibir daño turno 17, 20 de daño turno 18, 30 de daño turno 19, 40 de daño y así sucesivamente y lo que pasa ahora el cambio que han hecho es que a partir del turno 17 los Axis van a empezar a perder vida máxima ¿qué significa esto? que por ejemplo en el turno 17 si tu Axis tiene 400 de vida máxima pasa a tener 380 de vida máxima en el turno 18 pasa a tener 350 de vida máxima en el turno 19, 310 y así sucesivamente ¿qué pasa por ejemplo si tu Axis tiene 250 de vida pero tiene 400 puntos de vida máxima al turno 17 no va a pasar absolutamente nada él va a seguir con 250 puntos de vida simplemente que la vida máxima va a bajar de 400 a 380 pero a medida que vaya bajando en el momento en el que tenga 240 puntos de vida máxima también le va a afectar a la vida actual que tenga dentro del combate por lo tanto es una mecánica que creo que está muy bien implementada y que puede llegar a arreglar de forma definitiva el problema del Blood Moon al final en el turno 22, 23, 24, 25 imaginemos que en el turno 25 vamos a tener una reducción total de 540 puntos de vida es decir es muy difícil que una partida se alargue hasta el turno 25 pero si vemos aquí por ejemplo en el turno 20 vamos a tener una reducción de 140 puntos de vida si un Axis tiene por ejemplo 420 puntos de vida y lo tenemos full vida va a pasar a tener 280 por lo tanto ya empezamos a entrar en un rango en el que es conveable en el que si tienes cartas de ataque puedes llevarlo básicamente al Gulag creo repito que es una mecánica muy bien introducida aquí vuelven a comentar el paso de la vida máxima de Axis de 320 puntos de vida a 400 y es algo lógico si vamos a tener más amuletos porque han cambiado los puntos potenciales si vamos a tener más energías y más cartas gracias al Energy Burst lo normal es que la vida de los Axis pase a aumentar un poquito más para que aguanten un poco y luego tenemos dos cambios a mecánicas que aunque puedan pasar desapercibidos van a cambiar por completo cómo se siente el juego y van a cambiar por completo algunas composiciones metas por un lado tenemos el rework a la mecánica de retener que pasa a llamarse guardar que es lo que hacías antes que es lo que podías hacer antes pillabas uno de energía y una de tus cartas que tenías en la mano la ponías en la parte superior de tu pila de robo para que al siguiente turno te asegurabas de que la ibas a robar esto ha cambiado a partir de ahora puedes seguir utilizando uno de energía para retener para guardar una carta y que se quede en tu mano y así te aseguras que el siguiente turno todas las cartas que vas a robar son completamente nuevas y además esto va a aumentar muchísimo el abanico de decisiones imaginemos que yo tengo una mano de cinco cartas que no me interesa demasiado pillo tres energías y me guardo tres cartas el siguiente turno voy a tener ocho cartas en mano no voy a volver a tener cinco voy a tener ocho y puedo hacer mil combinaciones distintas así que una vez más me parece un muy buen acierto y luego otro cambio es a la mecánica de limit como bien sabéis algunas cartas tienen el atributo de limit es decir solo se pueden utilizar una vez por turno esto cambia por completo a partir de ahora vas a poder utilizarla tantas veces como quieras cartas como Scally Spoon cartas como Early Bird cartas como Indian Star The Reflect y demás vas a poder utilizarla tantas veces como quieras pero solo va a aplicar el efecto la primera vez por ejemplo ese combo Reflect que era Indian Star y Scally Spoon vas a poder tirar dos Indian Star un Scally Spoon pero solo un Indian Star va a aplicar el efecto el otro simplemente va a poner el escudo y por último ya para finalizar tenemos la que para mi es la gran cagadita de este parche que no termino de entender ahora el precio para mintear runas y amuletos va a ser variable hasta ahora eran tres dólares fijo independientemente de la calidad o de la rareza de la runa o el amuleto pero ahora va a cambiar los amuletos van a tener un coste de minteo de 0.50 si es raro de 2.50 dólares si es épico y de 9 dólares si es místico en el caso de runas 1 dólar si es raro 5 dólares si es épico y 15 dólares si es místico no entiendo este cambio si lo que venimos huyendo es del pay to win si lo que venimos huyendo es de inflar los precios y demás a que viene este cambio personalmente no lo entiendo y me encantaría que el equipo diese una explicación porque es que realmente no entiendo por qué aumentar de 3 dólares a 15 dólares por qué multiplicar por 5 el minteo de una runa mística por ejemplo lo que vas a ocasionar es que infles los precios un poquito más todavía más si cabe y realmente no va a tener mucha más utilidad dentro del juego si va a engordar va a engordar un poquito más el treasury pero es que el treasury ahora mismo no se está utilizando y no debería ser una prioridad engordar un poquito más el treasury creo que sería más prioritario que sea más sencillo disminuir el plazo de minteo de una semana a tres días a un día y no aumentar el precio que realmente repito no le veo el sentido así que nada muchísimos cambios la gran mayoría de ellos completamente positivos estos cambios ya están implementados dentro del juego así que poco más nos vemos en la arena un saludo y hasta luego